Oh, 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 come fill my glass and up a little more, we're about to get out and burn this door, you know we're getting hotter and hotter, sexy and hotter and shut it down. Con las cámaras de Permitido Estacionar TV estamos en todos lados, hoy nos llegamos hasta RUB para vivir la fiesta de lanzamiento de Luis Capace 2014, así que no te muevas y quédate del otro lado para ver la siguiente cobertura. Con las cámaras de Permitido Estacionar TV nos llegamos hasta RUB para la fiesta de lanzamiento de Luis Capace 2014 y ahora vamos a conversar con él. Luis Capace, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me imagino que contento de este éxito. Un super éxito, muy buena onda de los chicos y como siempre todos muy sanos y bueno, vos viste. Disney 2014 se lanzó, ya estamos trabajando a full. Exactamente, cumplieron con lo que prometieron, traer dos famosos. Así es, y si Dios quiere, en septiembre habrá más sorpresas para Disney 2014. La gente que por ahí está viendo la nota y dice yo me quiero sumar, quiero ir a Disney 2014, ¿todavía está a tiempo? Todavía está a tiempo, Córdoba 25, que vayan a averiguar para que me den toda la información. Bueno Luis, te felicitamos sincero, me imagino que estás muy contento. Súper contento de ver toda esta juventud sana, festejando y divirtiéndose tranquilo. Seguimos en el lanzamiento Disney exclusivo 2014 y me encontré con dos amigos, dos grandes amigos. Bien, bárbaro, estamos acá esperando que el evento arranque, así que con muchas expectativas y muy ansiosos. Este fue un día muy bien, muy tranquilo, la verdad. ¿Qué opinan de Tucumán? La verdad muy lindo, siempre que venimos acá nos tratan de 10, la gente es increíble. Ustedes como familia y persona, así que muy contentos de estar acá otra vez. Son una empresa divina y lo que sí, siempre que vengo a Tucumán, lo que más me gusta es comer empanada con limón y el sandwich milanesa de siempre. ¿Qué expectativas tienen para este lanzamiento 2014? La verdad las mejores, Stefano me contó del evento anterior, el año pasado en el que estuvo solito, lo trajeron solo, por decir, y ahora vino el hermano mayor para cuidarlo. Vos, Stefano, que tenés ya experiencia en esto. Estuvimos en el evento del 2013, el viaje, ahora yo en julio me voy de viaje con las chicas que estuve el año pasado en el evento. Un evento bárbaro, salió divino, aunque estábamos todos nerviosos, pero hoy traje acá a mi hermano, trajimos a la banda. Bueno, les pido que les manden un saludo a toda la gente, a toda la gente que viajó, viaja y viajará por Dine Exclusivo, Luis Capace Tours. Así que no se pierdan el 2014, ahora en julio de 2013 y la mejor de las suertes. Les mandamos un beso muy grande a todas las chicas de Tucumán, felicitaciones a Capace y felicitaciones a Nuno Otero. Un crack. Bueno, estamos acá en el evento de Luis Capace Tours. Proyecto 2014 Dine Exclusivo, estamos acá con las chicas, queremos saber cómo se sienten, cómo lo están viviendo. Decime tu nombre. Gabriela. Gabriela, ¿cuántos años tenés? 14. ¿Cómo estás viviendo este evento? ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Está cumpliendo las expectativas? No sé, re emocionada por viajar, no veo las horas. Bueno, hacemos un saludo final para permitir a estacionar y nos vemos. ¡Vamos en el 2014! Hola, somos Berna, Macarena, Agostina y Mikarelo. Estamos en el lanzamiento de Disney de Capace 2014 y la estamos pasando súper bien. Estefano es divino, ya lo amamos. Bueno, le damos gracias a Capace y a nuestros padres por hacernos la oportunidad de tener este viaje. Disney World, Disney World, no vamos a Disney World, Disney World, Disney World. Estamos en el lanzamiento de Capace 2014 para ir a Disney y la estamos pasando súper bien. Hemos sacado una foto con Estefano y Agustín, que somos los divinos. Ahora es el turno de conversar con él, con el dueño de este lugar, con un amigo Ricky Faria. ¿Cómo estás? Bien, Nico. ¿Vos cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, me imagino que contento porque explota esto que es RU. Yo, de verdad, estoy muy agradecido con la familia Capace, que sigue apostando el lugar. Sobre todo destacar el esfuerzo de la producción de toda la familia Capace, porque la apuesta es cada vez fuerte, ¿sí? Más fuerte, con más famosos, cada vez más gente, porque hay más gente que el año pasado, incluso. Hay una histeria colectiva de chicas, de teens allá abajo. Bueno, Ricky, estamos cerca de algo nuevo que está llegando a Tucumán, que es Buda. En realidad no es Buda a seca, es Buda House, la casa del Buda. Bien. La casa del Buda es un proyecto nuevo que se está gestando, que lo estamos desarrollando, que claramente es un boliche, donde hoy funciona RU, cambia el roof, cambia el estilo. No sé si el estilo. ¿Qué va a traer esto nuevo? ¿Qué va a tener? ¿Cambios en el lugar? ¿Cambia la estructura? Hoy está toda la voracidad de ver quién tiene la pantalla más grande, el láser más potente. Buda House no es nada de eso. Es un lugar mucho más, con mucha más vibra, mucho más espiritual, a donde tal vez, digamos, te encontré con otra perspectiva de diversión nocturna. Bien, y con el sello de Ricky Faria. Y con el sello de la empresa Faria, a ver qué sucede. Bueno, Vicky, en serio, un millón de gracias y mandar saludos a todos los que están del otro lado y gracias por ver el programa porque sé que lo ves. Lo veo siempre, lo veo siempre, lo veo siempre con mi mamá. Sí, sí, mi mamá es una fan tuya. Y sabe que me gusta este chico, la verdad que dice, mirá, pero aparte se jacta de algo, del crecimiento tuyo. Así que en serio, Nico, yo te felicito a toda la gente permitido porque la verdad que mejoran día a día y me encanta, me encanta porque es un producto 100% tucumano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!